Hola de nuevo. Ahora vamos a empezar con la cuarta fase del pensamiento de diseño que se llama experimentación. En la fase pasada de ideación tuvimos mucha divergencia en la lluvia de ideas como convergencia cuando refinamos las ideas. Esta etapa también va a tener los dos tipos de pensamiento. Es la primera vez durante el proceso que utilizamos la palabra prototipo. Según la Real Academia de la Lengua, un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. La palabra prototipo trae implícita la palabra experimentación. Un prototipo está pensado para poner a prueba una idea o un diseño, por lo tanto está subito a cambios y mejoras hasta convertirse en un producto final. Sin embargo, hay ideas o conceptos que pueden permanecer indefinidamente como prototipos. Esta actividad de crear un prototipo nos tomará entre 45 y 90 minutos. Es de carácter práctico y de nivel de dificultad medio alto. Al finalizar tendremos un modelo tangible de la idea que podemos compartir, poner a prueba y de la que queremos aprender. Se pueden crear prototipos de prácticamente cualquier cosa. Debemos elegir la forma que mejor se ajuste al tipo de ideas que estamos desarrollando. Algunas de las posibilidades son las siguientes. Crear un storyboard. Consiste en visualizar la experiencia completa de la idea en el tiempo por medio de una serie de imágenes, bocetos o simples bloques de texto. Podemos usar post-its para crear nuestros personajes o bloques y organizarlos en el tiempo hasta encontrar el orden que estamos buscando. Crear un diagrama. Consiste en trazar una estructura, una red o un recorrido o proceso de la idea. Podemos probar diferentes versiones o estilos de diagramas. Crear una historia. Cuenten la historia de su idea desde el futuro. Escriban cómo sería la experiencia. Podrían escribir un artículo periodístico que habla sobre la idea. Hagan una descripción del trabajo. Creen una carta donde expliquen la idea. Piensen en su idea como si lo fueran a publicar en un sitio web o en una revista. Crear un anuncio publicitario. Creemos un aviso ficticio que sirva para promover las mejores partes de nuestra idea. Este es un prototipo para experimentar en el que se puede exagerar sin que nos dé pena. Crear una maqueta gráfica en papel. Este prototipo consiste en crear maquetas, por ejemplo, de herramientas digitales o sitios web, con bocetos simples simulando lo que veríamos en la pantalla. Si es necesario mostrarlo, podemos pegar nuestras maquetas de papel en una pantalla o en un celular para simular el efecto. También podemos crear un modelo físico. Esto consiste en crear representaciones tridimensionales simples de la idea. Para esto podemos usar cartón, material reciclable, papel, plastilina, etc. También podríamos crear un juego de rol. Este prototipo consiste en recrear la experiencia de la idea. Es necesario entonces ensayar los roles de cada personaje e imaginar las situaciones que se pueden presentar durante la experiencia. Es importante aclarar que para esta fase de prototipado debemos empezar siempre con unos prototipos toscos y de baja fidelidad, por así decirlo. Primero porque es un prototipo y lo más probable es que necesite ajustes y puede ser más difícil para nosotros tener que romper, cortar o borrar algo a lo que le hemos dedicado mucho tiempo. Estos prototipos se van a poner a prueba y a evaluar y durante este proceso vamos ajustándolos en cuanto al funcionamiento y también en cuanto a la calidad. Para nuestro ejemplo de la clase de Historia del Arte decidimos que el mejor prototipo sería un diagrama y quedó así.